Hasta el próximo 8 de febrero no comienzan los carnavales en Río de Janeiro, pero los eventos previos ya le dan colorido a las calles. Los turistas que están en la ciudad brasileña pueden disfrutar del generoso aperitivo y hacer más amena a la espera. Cerca de 5 millones de personas participarán en la fiesta. La crisis económica en el exterior ha equiparado el número de visitantes extranjeros y nacionales. A los brasileños además les atrae la idea de probar los nuevos alojamientos pensados para los próximos Mundial y Olimpiada. Es también el momento de los últimos retoques de los vestidos en el sambódromo. Aquí los visitantes pueden colocarse plumas y purpurina y hacer un intento para probar sus aptitudes como bailarines. Las autoridades de sanidad ya han comenzado la campaña preventiva de enfermedades de transmisión sexual. En total repartirán casi 70 millones de preservativos en todo el país. Tras la tragedia de la discoteca de Santa María, que acabó con la vida de 236 personas, se han intensificado las revisiones de las medidas de seguridad de los locales de ocio. El objetivo es que cada grupo de inspectores examine unos 100 recintos al mes.